Este adiós no maquillan hasta luego, este nunca no esconde un ojalá. Esta ceniza no juega en el fuego, este ciego no mira para atrás. Este notario firma lo que escribe, esta letra no la totemistaria. Ahora te la puse de reciclo, y estas vísperas sonan en el cuerpo. A este ruido tan huérfano del padre no voy a permitirme que tal abre un corazón corrido de la tuya. Este pez ya no muere por tu boca, este loco se va con otra loca. Estos ojos no lloran más por ti. Esta sala de espera sin esperanza, Estas pilas de un timbre que se secó, Este lago de fresa de la venganza, Esta empresa de mudanzas con los muebles del amor, Esta calma lauda en el cementerio, Esta amistad partida por Navidad, Estos besos de Judas, este calvario, Este look de presidiario, Esta cura de humildad, Este cambio de acera de tus caderas, Este payaso que ya no hace reír, Este arrabal sin grillos en primavera, Ni espalaco que vallera, Ni anillos que presumir, Esta casita de muñecas y alberto, Este racismo que está en pétalos de sal, Este huracán sin ojos que lo gobierne, Este jueves, este viernes, Y el miércoles que vendrá, No abuses de mi inspiración, No abuses a mi corazón, Tan maltrecho y ajado, Que estás cerrado por derribo, Por las arrugas de mi voz, Se filtra la desolación, De saber que estos son los últimos besos, Que te escribo, Para decir con Dios a los dos, Nos sobran los motivos, Este museo de arcángeles disecados, Este perro andaluz sin domesticar, Este trono de príncipe destronado, Esta espina de pescado, Estas ruinas de Don Juan, Esta lágrima de hombres de las cavernas, Esta horna del zapato de barba azul, Que en bocorrato dura la vida eterna, Por el túnel de tus piernas, Entre Córdoba y Mayfú, Estas guitarras sin hija dolorida, Con su ternoblán, Y no te le hagas el sol, Estos labios que saben a despedidas, A vinagre en las heridas, A pañuelos de estación, Este es la robera, Estos pelos que sueñan, Que te desnudan, Esta cara con la vida, Si la pia no abre el mar No abuses de mi inspiración No abuses a mi corazón Tan maltrecho y ajado Que está cerrado por derribo Por las arrugas de mi voz Se fritra la desolación De saber que estos son los últimos besos que te escribo No abuses de mi inspiración No abuses a mi corazón Tan maltrecho y ajado Que está cerrado por derribo Por las arrugas de mi voz Se fritra la desolación De saber que estos son los últimos besos que te escribo Para decir con Dios a los dos No sobran los motivos No sobran los motivos No sobran los motivos Y ya está cerrado por la desolación Gracias por ver el video